La validación de identidad termina mañana. Es un proceso que arrancó el 22 de noviembre, no es un proceso de un día para el otro. Han tenido cuatro meses todos los titulares del potencial trabajo para acercarse no solamente al Ministerio de Desarrollo de la Nación, sino también a los centros de referencia que tenemos en todas las provincias, a todas las áreas sociales de las municipalidades, a las áreas sociales también de la provincia y lamentablemente lo digo porque, por supuesto, que esas bajas refieren a que no es que hay un impedimento de llegada, sino que efectivamente las propias unidades de gestión de los movimientos sociales son quienes no puedan importar a la gente. Ustedes saben que mientras yo estoy aquí hay una CAMPE en la 9 de julio. Les sigo diciendo a Eduardo Belliboni, al referente de la unidad piquetera que elige la modalidad de la CAMPE para lograr la liquidación de los 85.000 titulares que aún no han validado. No hay forma que con una CAMPE den vuelta una medida que busca no solamente el orden de la política social, sino que busca el resguardo de 1.279.000 personas que sí han elegido la validación de identidad, que sí han elegido caminar y llegar a un centro de referencia, que no teniendo teléfono unido a la unidad de gestión, que no teniendo ninguna posibilidad de conectividad se han acercado a un centro de referencia, a un punto digital, o a las puertas del Ministerio a hacer la validación y por eso la validación ha sido un éxito. En el caso de Catamarca claramente estamos en presencia de que han logrado la validación de manera más que significativa. Pensemos que en Catamarca los niveles de validación, por supuesto en todo el territorio, estos 85.000 tienen una distribución semejante a lo que sucede aquí en Catamarca. Les voy a leer a ustedes los que han quedado validados en Catamarca y los que no. Por lo tanto van a ser bajas que van a ocurrir aquí en Catamarca. Lo que es cierto es que el Ministro ha estado disponible durante todo este tiempo esperando que alguien que no pueda validar vaya a voltear la puerta y esto no ocurre. Por lo tanto entendemos que el piquete tiene otra característica. Como me gusta decir, el piquete tiene en realidad una búsqueda de un reto político, un posicionamiento político, pero no la solución al conflicto que expresan. Nosotros tenemos en este momento en Catamarca vamos a liquidar activos 11.499 titulares. Exactamente. Esto era la liquidación que estoy mostrando acá, son 10.886. Como ustedes saben, el reto nos cuenta, con lo cual hasta mañana seguimos validando. 11.000 van a ser un poquito más. Fíjense que la liquidación va a ser 11.499 y las bajas van a rondar los 1.170 titulares de potencial. Y aquí nos han validado, son 1.175 personas que hasta aquí estaban en el padrón que en cuatro meses no se han acercado a poder hacer la validación y por tanto, como en el resto del país se van a dar de baja, definitivamente por seis meses hay impedimento de que puedan reingresar el programa potencial trabajo. Muchos me preguntan ¿y qué pasa si una persona una vez que se la ve baja se encuentra con la sorpresa y antes no se enteró? Pierde el beneficio de la transferencia de recursos, por supuesto siempre como Ministro y Ministra de Desarrollo trabajaremos para darles otras inclusiones laborales como es la entrega al Banco de Herramientas, la formación laboral y el acompañamiento de esa materia prima y maquinaria para poder producir. Nuestra idea es seguir generando oportunidades, pero ya no con la transferencia de recursos que significa la importancia de trabajo porque entendemos que cuatro meses ha tenido la posibilidad y ha sostenido realmente la transferencia como para en todo caso sostener obviamente la permanencia. Era una condición importantísima la que dijimos para permanecer en el programa hay que validar datos y esto es lo que nos ha cumplido lamentablemente 85.000 personas en toda la Argentina y más de 20.000 nexos como ustedes saben es un potencial más otro potencial. Por lo tanto el impacto fiscal es sumamente importante para el Gobierno Nacional son 3.200 millones de pesos que dejamos de desembolsar en hombres y mujeres que hasta ahora no podemos encontrar y que claramente entendemos que tienen que ser recursos que se redistribuyan para las capacidades productivas de quienes sí han validado los datos para reinvertir en la formación laboral que haremos junto al Gobierno de Catamarca de cada uno de los gobernadores y para por supuesto hacer la entrega de esas bancos de herramientas que venimos haciendo con más potencia para que cada persona obviamente mejore sus ingresos somos quienes pensamos que nadie vive con 33.000 pesos y por eso necesitamos con mucha fortaleza ampliar las capacidades productivas de nuestros titulares y potencial trabajador.